Yo no comprendo como te atreves a decir que estás sufriendo Que soy la causa de tu fracaso Yo no lo entiendo como pretendes revivir mis sentimientos Ya tus caricias se han borrado de mi cuerpo No te lamentes si tantas veces estuviste ausente entre mis brazos Busca otro amante porque en mi vida ya no eres importante Porque te quejas y nuestro amor ya pasó a ser historia vieja Busca otro amante es imposible que sigamos adelante Porque te mientes y nuestro amor fuiste tú quien lo mató Sigues diciendo que por mis besos y mi amor te estás muriendo Que no me puedes olvidar por un momento ¿Cómo pretendes que vuelva a ser quien vivió siempre rendido a tus pies? Busca otro amante porque en mi vida ya no eres importante Busca otro amante porque te quejas y nuestro amor ya pasó a ser historia vieja Busca otro amante es imposible que sigamos adelante Busca otro amante porque te quejas y nuestro amor ya pasó a ser historia vieja Busca otro amante, es imposible que sigamos adelante ¿Por qué te mientas si nuestro amor fuiste tú quien?